¡Qué bueno que continúa con nosotros aquí en vida y estilo! Y bueno, pues ahora es el momento de echar a andar nuestra creatividad y ¿por qué no? Con estos conocimientos que siempre adquirimos con la maestra Estela Reyes, podemos emprender nuestro propio negocio o bien, pues ahora sí que ir aderezando todo lo que tenemos en nuestro hogar poco a poco gracias a nosotros. ¿Cómo estás maestra? Muy bienvenida. Hola, Shady, ¿cómo estás? Muy bien aquí nuevamente presentando un proyecto muy bonito que pues yo creo que les va a gustar a los amas de casa. Y muy, como todo lo que nos presenta muy útil, pero yo creo que este me gusta mucho porque como mujeres siempre andamos buscando en dónde voy a echar tal o cual cosa y lo que nos faltan, no me dejarán mentir, todas las damas que nos ven. Son bolsas. Exactamente, ¿verdad? Para todos queremos una bolsa. Y pues debemos cuidar a nuestro planeta también, ¿verdad? Claro. Entonces en lugar de que no den tantas bolsas en el súper, pues llevamos nuestra propia bolsita muy personalizada y pues ¿qué te parece? Muy bien. Sí, empezamos, ¿verdad? Como siempre, pues vamos a pasar nuestro diseño en el papel micro con nuestro plumón transfer. Ok. Ya que lo tenemos pasado aquí de esta manera, ya sabemos que lo ponemos boca abajo en la tela que vamos a ocupar, lo planchamos y ya queda transferido en la tela. Aquí lo tenemos ya transferido. Vamos a poner esto por acá. Y empezamos a pintar. En este caso es una sandía con unas hormiguitas que van alrededor de la sandía, ¿verdad? Y entonces empezamos a pintar la parte de abajo de la cáscara, lo vamos a pintar en color verde oscuro. Poco a poquito de esta manera vamos a ir pintando todo el contorno de la cáscara de la sandía. Con un verde oscuro, verde pino. En este caso. Poco a poquito vamos a ir pintando. Vamos a pintar un pedacito de cada cosa pues para dar la idea completa, ¿verdad? Que no se queden las amigas de que no diste la idea completa, ¿verdad? Claro. Aquí está. Aquí tiene toda la información completa. Todo, todo completo. Bueno. Ya que pintamos una parte más o menos aproximadamente de casi un centímetro de ancho. Ya me emocioné y moví la bolsa porque dije, esta sí me gusta. Esta vaquita. Vamos a pintar con otro verde más pálido. Mira como esta que está aquí maravillosa. Uno se la lleva al súper o de pronto, ¿qué vamos a salir? O que ¿dónde me he hecho los sándwiches para los niños que nos vamos a ir al parque? O vamos a ir a alguna otra parte. Dicimos, no tengo vuelta para picnic. Bueno, pues una como esta también le puede servir muy bien. Claro que sí. Ya pusimos otro tono de verde un poquito más claro y lo vamos a ir difuminando ahí, ¿verdad? De esta manera. Muy bien. ¿Qué te está viendo? Y luego vamos a poner, vamos a utilizar otro pincel, vamos a poner en color blanco. Porque la cáscara pues lleva esos tres tonitos, ¿verdad? Por ahí. Así. Y también pues tratamos de impregnarlo ahí con el verde. De esta manera. Vamos a ir poniendo poco a poco el color blanco también. Y ahí está. Ya están los tres tonos en la cascarita, ¿verdad? Que normalmente llevan. Tú sabes que va del más oscuro al más clarito. Y poco a poco se va difuminando así. Y ahí me encanta porque da ese tono y no se ve como la línea muy marcada como se pudiera hacer con otro tipo de pintura que no se logra este acabado. Y que como siempre lo digo, no utilizamos ningún objeto punzocontante, no se utiliza nada. O que la plancha o que algo que tenga que tener mucho calor para que los niños, ahora que están de vacaciones, también puedan hacer estos proyectos con nosotros. Y por qué no, puede ser, ya está, yo me imagino, una bolsa para la borropa sucia. Dale, exactamente. Y dices, oye, es que pues no tengo cesto de la ropa sucia y ya ando dejando mis huellas porque hay un calcetín por un lado y un calcetín por otro lado para los chiquitines. Bueno, pues esta es una manera de empezar también a aprender de, mira, esta bolsa es para su ropa sucia. Exactamente, le podemos poner un dibujo adecuadito a la ropa sucia, ¿verdad? Que esté adecuada. O si practican deporte, que se llevan otra mochila para la escuela, ahí echan su cambio de ropa. Exactamente. Mira, ahora vamos a aplicar un color rojo, ya la sandía va en color rojo, muy bonito, muy llamativo, ¿verdad? De esta manera. Muy mexicano. Muy mexicano. Y con estos calores, ¿a poco no se nos antoja una vuelta de sandía, una rebanada de sandía? Bien. Qué mejor que estarlo viendo en la bolsa y dices, bueno, pues, me acompaña a todos lados. Pues sí, ¿verdad? Ya estamos, poco a poquito vamos pintando en nuestra casita, pues vamos a pintarlo más parejito, más bonito, ¿verdad? Aquí pues la prisa, pero pues hay más o menos para darles la idea completa. Ahora, en el centro de la sandía, pues lleva un color más oscurito porque pues la sandía está más madurita, ¿verdad? Por ahí. Entonces, le vamos a poner otro color, exactamente, el corazón de la sandía. Le vamos a poner en el centro un color vino, pero aquí el vino está muy, muy claro. Entonces, para hacerlo un poquito más oscuro, lo que vamos a hacer es que le vamos a poner, aquí está, un poquito de negro al color vino para que se haga más oscuro, ¿verdad? Y que nos dé la sensación de que pues está más madurita la sandía por ahí, ¿verdad? Claro. Y todo este material usted lo puede encontrar con la maestra Estela Reyes, al igual que las clases. Y dice, mira, yo ya aprendí, pero tengo unas dudas en ciertos aspectos o quisiera aprender a hacer otro tipo de dibujo o otro tipo de material que no sea una bolsa, también estos, los guardabolsas que también están buenísimos. Bueno, pues todo eso lo puede aprender con ella. Ahí tenemos de todo, claro que sí, de todo, todo, ¿verdad? Y una idea que traigan simplemente también, ¿verdad? Pues se las hacemos ahí, que la hagan también, ¿verdad? Si no les gusta, aunque pues tenemos muchas cosas ahí, ¿verdad? Muchas, muchas cosas que tienen mucho de dónde escoger, ¿verdad? Realmente. Qué maravilla. Vamos así, poco a poquito. Y sobre todo que es algo sencillo, es algo práctico. Ajá. Nos desestresamos, se pudiera volver hasta terapéutico y ahora que dicen, bueno, ya que con los útiles escolares y las listas y ya no voy a comprar mochila nueva, bueno, pudiera ser una bolsita, a lo mejor con otro corte, pero ¿por qué no? Nosotros lo podemos decorar. Claro que sí. Bueno, ya queda el centro de la estantía en color más oscurito. Lo que vamos a hacer ahora es con el delineador, vamos a pintar las hormiguitas ahora. Ahora, primeramente vamos a delinear las antenitas, las patitas que tiene la hormiguita, de esta manera, vamos a ir delineando. Ok. Así. Poco a poquito. Y luego vamos a pintar directamente. Que es como este detalle que ya está acá. Con la pintura negra. Que tienen las hormiguitas. A punta directa, ¿verdad? Como a ti te gusta, ¿verdad? A punta directa. Aquí está. Vamos a pintar la hormiguita, de esta manera, una por una. Vamos a pintar también las semillitas de la sandía, también así con el color negro. Muy bien. Así. Y luego, mira, los cuadritos, tú ves que tiene cuadritos ahí, vamos a ocupar un stencil, o sea, una plantilla que tiene puros cuadritos por aquí. Ok, si se ve ahí. Ahí, se alcanza a notar, se ve el brillo. Sí, se ve el brillo. No se ve mucho, pero miren. Como los cuadritos. Aquí traigo ya la que usé en la bolsa, para que se note un poquito mejor. Ok. ¿Verdad? Que la podemos hacer nosotras mismas, ¿verdad? Perfecto. Esta plantilla. Entonces, lo que vamos a hacer es que la ponemos aquí en la parte de abajo. A ver, ahí va. Aquí están marcados unos puntitos que marqué profesamente para eso, para que nos quede parecido. Que quede derechito. Ajá. Que quede derechito aquí. Como tiene pegamento esta mica, esta plantilla, entonces se va a pegar para que no se nos mueva y se nos corre la pintura por debajo. Y los cuadritos, pues, los podemos pintar del color que queramos. Yo, en este caso, lo pinté del mismo color que puse el centro de la sandía. Y acuérdense que en el stencil tiene que ser de afuera hacia adentro, ¿verdad? Para que la pintura no se nos vaya por la parte de abajo y nos eche a perder nuestro trabajo. De afuera hacia adentro. Y no importa que el stencil quede manchado, lo podemos desmanchar después con un trapito, con solvente. Si las pinturas son acrílicas, pues, un trapito con agua. Aquí, pues, son a base de solvente, entonces tiene que ser con solvente. De esta manera, poco a poquito vamos a hacer todos los cuadritos. En la parte de abajo y en la parte lateral, ¿verdad? También. Para que nos quede como una cenefa. Ok. ¿Verdad? Aquí está, poco a poquito lo vamos haciendo. Como les digo, lo pueden hacer de color que quieran, lo pueden pintar de rojo, de vino, de negro, de verde. Algo que combine con la misma sandía, ¿verdad? De esta manera, poco a poquito vamos pintando todos los cuadritos. Todas las cenefa. Y acuérdense, amigas, que tengo clases todo el año. Bueno, ahorita vamos a estar de vacaciones dos semanas, ¿verdad? Pero poco a poco vamos a empezar ya con lo de Navidad, ¿verdad? Ya vamos sacándolo de Navidad, vamos a ir empezando con mucho tiempo. Claro. Para que se animen a tomar las clases, el curso. Porque luego se nos viene el tiempo encima y empiezan con las cosas así, pero falta muchísimo. Bueno, pero es que empiezan que la posada, que el regalo para el maestro, que el regalo para la comadre, que me tocó en el intercambio. Y todo eso en lugar de decir, tengo un cierto presupuesto y no sé qué regalar, ¿por qué no ir haciendo nosotras mismas? Y que después se va a volver, yo se lo aseguro. Oye, ¿quién hizo la bolsa? Oye, pues yo también quiero. Y así pueden empezar. Exactamente. Mire, ya que tenemos pintada toda la sandía, aquí pinté la semillita de negro. Le vamos a poner una rayita blanca también en cada semillita, que es una lucecita. Ok. Luego le vamos a poner pintura cristal, que es la que brilla por ahí. Tú la estás viendo ahí. Sí. Le vamos a poner, a ver, con este pincel. Toda, toda la sandía. Claro que vamos a esperar que seque un poquito, ¿verdad? Sí, pero aquí ya lo sabe, que es el paso a paso para que usted tenga el orden de cómo debe de ir. Como cuánto tiempo se necesita, maestra, para dejar, hay que dejarlo reposar para que se seque. Se puede pintar así inmediatamente, ¿verdad? Pero a veces se nos mancha, ¿verdad? Porque está la pintura fresca. Entonces más vale dejarlo de perdido una hora, una hora y media. Ay, es rápido. Si tú lo haces en la noche, pues lo puedes pintar al otro día, ¿verdad? Y seca rápido también esta pintura. Ahora, ya que tienes la cristal en toda la sandía, las hormiguitas también les vamos a dar brillo, pero con una pintura glitter, pero negra, ¿verdad? Claro que también se puede pintar con esta, pero mira, vamos a poner la negra, que es también glitter. Y lo único es que vamos a ir rellenando cada hormiguita, así. Y si la queremos que quede en relieve, pues le ponemos gordita la pintura, ¿verdad? O sea, una gran cantidad. Ahí está. Ya que estén todas pintaditas. Y esto sí, si la ponemos así en gran cantidad, pues ahí sí va a tardar un poquito más. Ok. ¿Verdad? Y pues ya nos quedaría así como la que tienes ahí. Queda como un poquito apuntadito y ya le da ese relieve de hormiguita. Exactamente. Que se ve maravilloso. Además, uno lo ve y dice, oye, el detalle, ahora sí que los detalles son lo que hacen y forman parte muy importante de todo lo que nos gusta, es porque el detalle está muy bien cuidado. Sobre todo hace la diferencia el detalle. Claro. Porque pues no está plano, no está igual que cualquiera. Y es lo que te llama la atención. A ver los detalles y dices, oye, a ver, y mira con qué lo hicieron y mira qué hicieron. Entonces, todo esto, pues ahora sí que está impregnado de mucho amor y cariño, porque también hay que ponerle amor y cariño. Amor y cariño a todos. A la creatividad y manos en las manualidades, ahora sí que valga la redundancia. Como tú dices, pues pueden hacer negocio también. Claro, por supuesto. Yo creo que cualquier dinerito que tengas extra no te cae nada más. Pero nada, por supuesto. ¿Quién dice que no? Sí. Exactamente. Y aquí pues poco a poco, aquí tenemos la idea completa. Perfecto. Y ya lo vio usted como debe de quedar, pero como siempre, qué maravilla este momento, porque yo que no pinté hasta ya me relajé. Muchísimas gracias, maestra, por estar con nosotros el día de hoy. Al contrario, gracias por la invitación. Ahí está en la pantalla toda la información para que usted se ponga en contacto, para que aprenda y por qué no empiece a enseñarle también a sus amigas y sea usted su propia empresa. ¿Qué tal? Bueno, pues vamos a ir a una pausa. Quédese con nosotros. Ya volvemos con más aquí en Vida y Estilo.